Vamos a presentar el segundo movimiento de la Sinfonía Nº 3, Soro Foulson, de Henry Gorecki. El índice estará compuesto por compositor, biografía, premios y reconocimientos, curiosidades u aspectos de interés, minimalismo en la música, obra y sus características. Henry Gorecki nace a mediados del siglo XX, el 6 de diciembre de 1933, en Polonia. Fallece a la edad de 77 años, en Katowice, el 12 de noviembre. Se casó con Jatwiga Roganska, con la que tuvo dos hijos, Mikolaj y Ana. A la derecha nos encontramos a Henrik, mientras que a la izquierda a su mujer Jatwiga, que fue pianista. En el centro podemos observar a sus dos hijos, que continuaron con el mundo de la música, Ana, siendo pianista como su madre, y Mikolaj, compositor. Como su padre. Tras graduarse, con 18 años, trabajó como profesor en la enseñanza primaria, pero fue un año después, cuando comenzó sus estudios formales de composición, en Katowice. En el año 1975 fue nombrado rector, pero abandonó el cargo por presiones políticas cuatro años después. Se licenció en Pedagogía, Composición y Musicología, haciendo un gran cultivo del género sinfonía. Su obra más destacada fue la Sinfonía número 3, Opus 36, también conocida como la Sinfonía de las Lamentaciones, una sinfonía en tres movimientos, escrita para orquesta y soprano. Durante toda su carrera recibió diferentes títulos de doctor honoris, como por ejemplo, los dados en la Academia de Teología Católica de Varsovia en 1993, la Universidad de Varsovia y más tarde por la Universidad Católica de Washington, la de Michigan, la Universidad de Victoria en Canadá y la Universidad Gallegónica en Cracovia. En los 60 recibió el primer premio en el Concurso de Jóvenes Músicos de la Asociación de Composidores Polacos, lo que le dio un curso en París de tres años. Allí conoció a Pierre Roulet, entre otros. Sus obras han sido galardonadas tanto fuera como dentro del país. Destaca el primer premio por la Sinfonía 1950. Alguna de sus curiosidades es que no estudió música de manera regular a lo largo de su vida. Hasta los 20 rechazó todo lo que tuviese que ver con la enseñanza musical, aunque sus padres lo obligaron. Su salmo Beatus Bier fue interpretado en Cracovia, durante el concierto celebrado por motivo de la visita de Europa. Hasta 1992, Corico y Sol era conocido, entre entendidos, como un compositor polaco. Su popularidad llegó gracias a la compañía Electra Records, la que lanzó su Sinfonía número 3. Se situó entre las más vendidas en las listas de música clásica de Gran Bretaña y Estados Unidos. Nuestro compositor fue considerado un pionero del minimalismo en música clásica, por la aparente simplicidad de sus armonías. Hay diferentes aceptaciones del significado, texto-traducción transliteral del término inglés minimalis, pero es también la concepción de simplificar todo a lo mínimo. La sinfonía número 3, Opus 36, también conocida como Sinfonía de las Canciones Dolientes, es una sinfonía en tres movimientos compuesta por el compositor Hendrik Koreki, Polonia, en 1976. Se estrenó el año siguiente en el Festival Royal. La sinfonía está escrita por la orquesta y soprano. En esta canta un texto polaco distinto en cada uno de los tres movimientos. El primer movimiento es un lamento tomado de las canciones sagradas del monasterio de la Santa Cruz. Las palabras que le dice María Jesús aparecen a la mitad del movimiento. El segundo movimiento es una sola canción de una sencillez tal que nos adentra hacia el efecto del anterior. Mientras que en el último movimiento se toma la letra de un poema folclórico, que trata del drama de una madre que llora a la muerte de su hijo, caído en batalla. Profundizando más en el segundo movimiento, de nueve minutos de duración, está escrito para piano, clarinete, trompas, soprano y cuerdas. Contiene un libretto formado a partir de la oración a la Virgen María, escrita por Elena Wanda en la parte de su celda. Según el compositor, quería que el segundo movimiento tuviera un carácter montañoso. Pertenece al siglo XX. Consta de instrumentación y de voz humana, en concreto de la soprano. Predomina la dinámica piano prácticamente en todo el movimiento y presenta una textura homofónica. El tempo es lento y constante en todo el movimiento. Presentas casos con trastes dinámicos, con reguladores. Este es un ejemplo de ello. El movimiento comienza con un pedal en quintas, la mi, y un fragmento melódico. Mi, sol sostenido, fa sostenido. Que alterna con el acorde si bemol, re bemol. Cuando la soprano comienza a cantar, sus palabras son acompañadas por la orquesta hasta alcanzar el clímax en la bemol. Por último, y para finalizar este análisis, el movimiento concluye con un acorde de las cuerdas que dura más de dos minutos sin que se produzca un disminuendo. Las dos últimas palabras del movimiento son las dos primeras líneas del ave María polaco, cantadas por la soprano dos veces en el mismo tono. Para la realización de este trabajo hemos contado en diferentes páginas web, así como libros y revistas de interés. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias. 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 Gracias.